hola bienvenidos nuevamente a este su canal ajedrez méxico con un nuevo vídeo en esta ocasión van a conocer un tema táctico muy interesante se llama rayos x en el anterior vídeo vimos el tema táctico clavada y nos quedamos con el antecedente y les recuerdo clavada es la amenaza sobre una pieza de menor valor para capturar una de mayor valor en los rayos x se hace lo contrario se amenaza una pieza de mayor valor con el objetivo de ganar una de menor valor muy bien entremos a un par de diagramas muy sencillos para que me vayan entendiendo poco a poco y después iremos a diagramas un poquito más complejos que fueron partidas que se fueron realmente muy bien en este diagrama que tienen en su pantalla se va a aplicar una amenaza directa al rey del oponente y esas claras mueven torre a 8 y aplican ya que al rey si ustedes observan lo que se está haciendo es amenazar una pieza de mayor valor que es el rey con el objetivo de capturar a la torre que es una pieza de menor valor numérico en este caso pues ya las piezas oscuras mueven y aquí piezas claras que dan una ventaja material decisiva para ganar la partida si ustedes aún no han visto mi vídeo de jaque mate con rey torre contra rey los invito a que lo vean y en esta posición sepan qué hacer para ganar la partida pasamos al siguiente vídeo siguiente vídeo perdón al siguiente diagrama en esta posición pues le corresponde mover a piezas oscuras y tenemos que las piezas claras tiene una ventaja material de la reina pero nosotros tenemos un peón que va a promocionar de recuerdo también en el canal tenemos este contenido promoción del peón para que ustedes vean de qué manera se hace este movimiento en caso que no lo conozcan muy bien se da el movimiento y aquí las piezas oscuras promocionan la reina y al momento que entra reina empieza a ejercer su campo de acción al momento le hace jaque al rey pero su objetivo es ir por la reina si ustedes observan esto es un rayos x como cuando sufrimos alguna lesión en alguna parte de nuestro cuerpo ya sea que nos tenemos algún dedo en una parte pues nos harían una radiografía para ver si hay alguna lesión si ustedes observan no están observando la piel están observando el hueso y cual si fuera rayos x aquí se consideraría que el hueso sería pues la reina y nosotros iríamos buscando esa posición muy bien las piezas claras y aquí se captura la reina quedando con ventaja decisiva rey y reina contra rey en esta posición pues si ustedes aún no han visto el contenido está en el canal el jaque mate con rey y reina contra rey del oponente los invito a que lo vean para que vean que valga la redundancia como se puede hacer la captura del rey oponente en esta posición y así gana la partida pasemos al siguiente diagrama y ya nos adentramos en una partida entre jugadores de élite y en la cual se desarrolló y se aplicaron rayos x en el siguiente movimiento las piezas claras hacen un movimiento de atracción si ustedes aún no han visto el vídeo ya tenemos el material tema táctico atracción en este su canal ajed en méxico si aún no lo han visto pues ahí lo tenemos bien se hace una atracción de la reina del oponente al momento de que se captura esta torre si ustedes observan esta torre fue capturar por la reina y la dama del oponente puede capturar ahora a nuestra reina el hecho de capturar nuestra reina pues la dejaría expuesta a que esta torre capture peón y aplique rayos x al rey con respecto a la reina con lo cual deja piezas claras con ventaja decisiva para ganar la partida hagamos los movimientos para que les quede más más entendible la reina captura a su oponente reina y aquí ya es hack al rey le toca moverse supongamos que captura este peón y aquí ya se quedan las piezas claras con ventaja decisiva para ganar la partida si observaron de qué forma tan magistral se aplicó este elemento táctico pues bien los invito a ver el siguiente ejercicio tenemos esta posición en la cual las piezas claras les comparto fue como se desarrolló la partida terminan ganando este juego se hace hack al rey oponente y el rey oponente captura al caballo aquí hacemos reina de 8 y aplicamos rayos x ya observaron se amenaza al rey pero el objetivo es capturar la reina que se encuentra en la casilla a 3 esto es rayos x muy bien este tema espero les esté agradando es un tema que existe en el tablero y que pueden aplicar también hay que evitar que no lo apliquen ya saben no hay que dar ventajas y el objetivo del canal es enseñarles a jugar ajedrez y conocer todos esos elementos que se encuentran dentro del tablero y aquí las piezas oscuras cometen una imprecisión que es capturar este caballo rayos x se presentan de diferentes formas generalmente el objetivo es no la pieza que está de inmediato sino lo que está detrás de esa pieza en esta posición si es un poquito más compleja ocupo que se concentren un poco más y vean el fondo de cómo se aplican estos rayos x en esta posición observen que este alfil tiene este campo de acción y lo que quiere piezas claras es llegar a esta posición y dar jaque mate al rey que está muy desprotegido y estos peones le están obstruyendo el escape entonces aquí se juega con manera enérgica ante la imprecisión de piezas oscuras y se le hace jaque al rey oponente si se fijan estamos sacrificando a la reina alfil capturar a la reina y entramos y hacemos jaque mate y hasta aquí les comento hemos completado y conocido ya este tema táctico que es rayos x espero les haya servido este vídeo cualquier duda déjenla en los comentarios recuerden activar la campanita para que les sigan llegando notificaciones no olviden suscribirse compartan con sus amigos para llegar a más y más personas los espero en el siguiente vídeo que tengan un excelente día hasta pronto